X H M O R E F M 98.9 transmitiendo con 50.000 watts de potencia Tijuana, Baja California, México Un eslabón más de Grupo Cadena Zona Roxy Visítanos en Facebook More FM Zona Roxy en More FM Somos tú Alternativa 98.9 Esto es Zona Roxy Regresamos con más música en More FM X H M O R E F M 98.9 Transmitiendo con 50.000 watts de potencia Desde Avenida Los Olivos 3.401 Fraccionamiento Cubillas Tijuana, Baja California, México Un eslabón más de Grupo Cadena Music Lounge En More FM Somos tú Alternativa More FM Despeja tu mente con horas buenas El Freeway Show Con la bronca En la Qué buena Aquí solo tocamos unas buenas Qué buenas Los restaurantes Los restaurantes Bares Están cerrados Pero la música Freeway Show Con la bronca Con la bronca En la Qué buena Coronavirus 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 Está bien Súbele a la música Que oigan todos los vecinos Porque este coronavirus No nos va a derrotar Qué buena Estás escuchando el Freeway Show Un programa ameno, divertido, constructivo Que te ayudará a encontrarle sentido a la vida Problemas con los hijos Problemas matrimoniales Cómo tener actitud positiva en momentos difíciles Técnicas para tratar con gente insoportable Por el placer de vivir Recuerdos ciento tres punto nueve Y noventa y ocho punto tres FM En tu radio Ciento tres punto nueve Y noventa y ocho punto tres En tu teléfono Por el recuerdo ARCD Inglewood ARCD West Covina En todas las comunidades de Los Ángeles Desde el dos mil Tu número uno En música del recuerdo Ciento tres punto nueve Y noventa y ocho punto tres Recuerdo Siempre te ofrecemos la mejor música Y el mejor entretenimiento Y en estos momentos Y en estos momentos Y en estos momentos Y en estos momentos Mantente informado Y conectado con Recuerdo Ciento tres punto nueve Y noventa y ocho punto tres ¿Sabías que tu smart speaker Te puede acompañar Con la mejor música? Alexa Play Recuerdo en LA One o three point nine Con más de los ochentas Y noventas Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor Así Recuerdo Échame a mi A culpa De lo que pasé Eres mi droga Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas Me provocas En Los Ángeles Recuerdo Recuerdo Vivir Durmiendo Soñando Vivir Soñando Recuerdo Ciento tres punto nueve Y noventa y ocho punto tres Manta M S Es man Confirmado El evento del siglo El macrocemento Montezuma Presentado por Acedelgo Ahora sí Tú Te tengo Tu artista Bonito Las bandas Dominicales De la mejor EPM Noventa y cinco Punto cinco Porque sabemos Que no te llenas Con una sola Ahí te van Tres Las bandas Dominicales De la mejor EPM Noventa y cinco Punto cinco La tercera Es la vencida Las bandas Dominicales Las bandas Dominicales De la mejor EPM Noventa y cinco Punto cinco Diez treinta y tres Ahorita regresamos A una y más música Las bandas Dominicales De la mejor EPM Noventa y cinco Punto cinco No es necesario Marcar terreno Cuando eres el líder De la manada Tú lo dices Somos La mejor Diez treinta y siete Llegó el gran día XHRO Noventa y cinco Noventa y cinco Punto cinco Si el mil Guad Zapopan Jalisco Aquí no más Mejor Noventa y cinco Punto cinco De todas las formas Tú lo dices Somos La mejor Concepto MBS Radio Seguimos con más música Seguimos con más música Tres Tres Rolones De tu artista Favorito Las Tres 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 Inicia la cuenta Regresiva Para el evento Del siglo El Macro Cemento Montezuma Presentado Por Acederico Alta Alta Llega Para hacer historia Diez Cincuenta y cinco Tú las pediste Y ahí te mandré Las Andas Unicales Once Dos Aunque lo que hacemos parece perfectamente ensayado Nos sale naturalito Tú lo dices Somos La mejor Ahora Ríndete al mito XHRO Noventa y cinco punto cinco Cien mil guay Avenida novelista cinco mil ciento noventa y nueve Colonia Jardines Vallarta Zapopan Jalisco La cadena que revolucionó la radio en Latinoamérica Aquí no más Noventa y cinco punto cinco Noventa y cinco punto cinco De todas las formas Tú lo dices Somos la mejor Concepto Concepto MBS radio Todos los regalos otorgados en este programa son autorizados por la CGO bajo el número DGRTC DGRTC Yagonal veintidós treinta y nueve Yagonal diecisiete Ahora sí ¡Súrtete con tu artista favorito! Las tandas dominicales de la mejor FM noventa y cinco punto cinco Uno, dos, tres, por mí y por todos mis amigos Las tandas dominicales de la mejor FM noventa y cinco punto cinco